Por tu amor he soportado una y mil humillaciones Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se te antoca rompes y vuelves conmigo Cada vez es más frecuente que me duerma mal herido Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable Con un beso evitas siempre que yo intente reclamarte Porque un día me das la gloria al curar mi amor eterno Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno Quisiera tener poderes y memoria de este flor Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo, que tenga ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir tus emociones Desafortunadamente, imposible es que no duela Despertar de un sueño de hadas y llorar Hazlarme cuenta que amo a un maniquí que tiene Sentimientos de cartón Y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error Lo de vos un corazón Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable Con un beso evitas siempre que yo intente reclamarte Porque un día me das la gloria al curar mi amor eterno Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno Quisiera tener poderes y memoria de este flor Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo, que tenga ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir tus emociones Desafortunadamente, imposible es que no duela Despertar de un sueño de hadas y llorar Hazlarme cuenta que amo a un maniquí que tiene Sentimientos de cartón Y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso un corazón